los escuadis están en su base secreta hola soy halcón pero creo que ya sabes que no debes meterte con mi velocidad hola soy Thor el dios del trueno y juro protegerme proteger esta ciudad hola soy el capitán médica mi escuadis está tan duro como siempre hop 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 hola soy Iron Man un segundín tengo que ver si todas las cosas de mi armadura están en orden hola soy Lobezno mis garras siguen tan dudas como siempre y mi carácter tan bueno bueno tan duro hola ser Hulk ahora estar yo aquí solo no hola soy Silver Surfer pero por el poder cósmico ¿a qué huele? oh ya lo sé es el sobaco de Hulk Sniff Sniff ya no ser ya no leer tan bien como antes Hulk está reempeorando oh dientes de sable cuánto tiempo sin vernos me alegro de verte menos mal que no estoy contigo menos mal que no estoy contigo los presidentes de este barrio se rendían ante mi poder no sé yo puedo impedirlo ¡Gracias! 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 Trabaja ¡Acabarre contigo, Irohman! No, si yo lo vuelvo a impedir Ya lo pido, Armando Ya hemos hablado de esto antes Pues mucho no podrás volver a hablar, canalla ¿Listo para probar la cinta adhesiva? Me voy a convertir en espiral gracias a mis calzoncillos mágicos de la suerte Jeje, Agudator no me reconocerá Ya, preguntaré a espiral a ver si ha visto a Loki Espiral, ¿has visto a Loki? No lo he visto, pero me parece que... Por las barbas de Odin, ¿cómo te atreves a pegar al poderoso Thor? Claro Soy tu hermano Mi mío y Nerdy ha dado una buena lección ¡Grande, rojo! ¡Capitán América! ¡Pregame, chido! Y tú mi cubo ¿Y tú estás...? ¡Ja, ja, ja! ¡Vencí! Otra victoria para mi escudo y yo Yo soy Bruce Banner y estoy investigando a Hulk. Yo podría ayudarte. No me dejas más remedio que convocar a mi otro yo. No me dejas más. No me dejas más. No me dejas más. No me dejas más. Hola, halcón Hola, Modoc ¿Qué? ¿Vienes a causar problemas otra vez? Tiembla ante el poder de Modoc Tómatelo como respuesta Estoy encerrado en una burbuja A la roja, deten a Modoc Gracias a la roja Ahora volveré a seguir Qué? ¿No? ¿Gené? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿De qué? ¿Sí? ¡Suscríbete!